Dios sube a su trono, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaban, sus hijos le adoran, toda su creación le cantan. Dios sube a su trono, Dios sube a su trono, Dios sube a su trono, la tierra le rindó adoración. Eres grande, eres el Señor, y por la tierra te rinde adoración, su nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Dios sube a su trono, entre aplausos y jubilos, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono, entre aplausos y jubilos, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su canción le cantan. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su canción le cantan. Eres grande, eres el Señor, y por la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y por la tierra te rinde adoración, su nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Siga dándole palmas a Dios, sígale diciendo Dios, no hay otro Dios como tú, ¡Aleluya! Eres grande, eres el Señor, eres el Señor, y por la tierra te rinde adoración. Las voces, su nombre eres grande, eres el Señor, y por la tierra te rinde adoración. Su nombre exaltamos, su nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay otro Dios como nuestro Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Sigamos adorando al Señor! ¡Aleluya! Con aceite en mi vida, Señor, que tu cuerpo es mi corazón, con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, gozo! ¡Ay, gozo! ¡Ay, gozo! ¡Esta mañana! Con aceite en mi pila, Señor, mi lámpara viva Y me gozaré y me alejaré Con mi abrensino del reino, en cuanto de tu salvación Y me gozaré y me alegraré Con aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva Con aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva Y me gozaré y me alejaré Que me ha vencido del reino, en cuanto de tu salvación Y me gozaré y me alejaré Con mi abrensino del reino, en cuanto de tu salvación Con aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón Y me alejaré y me alejaré y me alejaré Yo voy a sentir que su poder me da la fuerza para vencir Yo voy a sentir que su poder me da la fuerza para vencir Y me alejaré y me alejaré Y me alejaré y me alejaré Y volaré, y volaré, como les soy y las curas curé Gloria a su nombre, aleluya Siga llorando al Señor Más de mi vida es Jesucristo Me acogí en los problemas, Él me ayuda Si en el lodo he caído, Él me levanta Y si llegan las angustias, me fortalece con poder La fortaleza de mi vida es Jesucristo Me acogí a los problemas, Él me ayuda Si en el lodo he caído, Él me levanta Y si llegan las angustias, me fortalece con poder Yo voy a sentir, es un poder me da las fuerzas para bendir Yo voy a sentir, aleluya, me da las fuerzas para bendir Y volaré, y volaré, a las alturas conveniré Y volaré, y volaré, como las águilas tuyas Y volaré, y volaré, a las alturas conveniré Y volaré, y volaré, como las águilas tuyas Y volaré, como las águilas tuyas Gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor